...que no tiene nada que ver. La gente de Rample y de Cerro se debe estar comiendo las uñas, Claudio. Sí, eso es obvio porque los minutos se van consumiendo, porque el partido va pasando, la gente de Cerro es nerviosa porque en este momento el que está ascendiendo es Cerro, pero Rample la busca incensantemente. En Mariano, Argentina es un supermercado privado, esperamos con todos los servicios, 20 por mayor y menor, contamos con poste inalámbrico para el retiro, pago de luz, agua y facturas desde este hogar, pedido 092-181-783. No salgas del barrio, en Autoservice La Foca tenés todo lo que buscás y con las mejores ofertas en el Cerro. Autoservice La Foca, en la clásica esquina de Perú y Bogotá. Pone dos volantes, Marcelo Suárez, Álex Vázquez, que por lo general juega de volante por izquierda, vamos a ver dónde se ubica, y Gustavo Machado, que juega de volante por derecha. Viene la bola para la ubicación de Gorga, Gorga que la impulsa para la ubicación de Machado justamente. Este otra vez para Gorga, Gorga para la ubicación de Machado. Machado que la viene dejando para Gabriel de León, ya estaba afuera. El nuevo saque de banda para el Viceleste. Nuevo bar sudamericano, Vicelía Minutas Comidas, el mejor cometer al paso bar sudamericano. En la esquina de Carlos María Ramírez y Revenen Darte, pedido sin cargo, 2-307-21-45. Supermercado Multieco, todos los servicios en un solo lugar. Aceptamos tarjeta de crédito y tarjeta MIDE, siempre la incorporación del paso de la arena. Luis Valleberre y Tonkinson, Supermercado Multieco, 23-12-40-40. Pelotazo largo de Nicolás Ramos, golpe de cabeza. Ahora del futbolista de Rambla para sacar la Gorga, la echa con un costado afuera. No llega Brian Ferreira, el saque lateral para el conjunto de Cerro. Sí, era Gabriel de León el que la impulsaba afuera, saca Cerro. Autoservice, la nueva terminal, los mejores precios, ventas por mayor y menor. Envío sin costo al 0-97-916-566 o 2-311-6566. La pone en el medio, no llega Machado, le queda para Cáceres. Ahora el que roba a Gorga, riesga a Gorga, viene saliendo. Ahora con pelotazo hacia la mitad de la cancha que recupera Hamilton Pereira. Da un giro, Pereira, y la pone para Cócaro. Danilo Cócaro que la impulsa para García. Alan García otra vez para Cócaro, no llega, se va a perder afuera. Último en tocar, un hombre de Rambla, saca Cerro. Casa Aeroplace, bases descartables, ulúes, hilos, nylon, bolsas, pizos en vinílico, artículos religiosos y yuyos medicinales. Estamos en Grecia, 42-08, teléfono 2-311-9813. Barraca de Cereales y Forrajes, Obaldo Rosa Limitada. Desde 1975, Cereales, Forrajes, Naciones de la Mejor Calidad. Pedro de Mendoza, 4-4-96, consultanos por el 22-16-20-04. Todo lo que se juega en Rambla y Cerro esta tarde, cuánto nervio, veiga, se puede palpar desde acá arriba. Hay un hincha de Cerro que literalmente está siguiendo la pelota desde afuera. No puede más el hombre. Sí, de la gente que está autorizada a ingresar aquí al Parque Alfredo Víctor Viera. Le quedan 9 minutos a Rambla para buscar el milagro de llevar el partido a una larga. Cerro ve cómo se consume en los minutos, va pasando de a poquito. Juega haciendo tiempo por momentos. Interigente, está dentro de las reglas de juego. Rambla intenta, no puede. Cerro ni siquiera de contragolpe lo ha intentado. Vázquez que la impulsa con saque de manos para Barreto, viene sacándole a Alan García para donde se pueda. Impulsa para la ubicación de Nicolás González, ahora rechaza. Con golpe de cabeza Matías Almirón, la pelota va al aire. Ahora llega para la ubicación de Cáceres que la impulsa hacia afuera. Nuevo saque de banda defensivo para Rambla Juniors. En Nautica, abrioso, te esperamos con la mejor atención y precios increíbles. Está abocando cristales multifocales, pasamos a nuestros locales. Estamos en San José 1260, en Ciudad de Canelones, calle 33, número 536, teléfono 4332-3506. ¿Podrá Rambla? ¿Le quedarán piernas a Rambla? ¿Lo dejará Cerro? Esas son todas las preguntas que nos hacemos sobre 37 minutos y medio de esta segunda parte bajo lluvia que en el Viera la tiene Gabriel. Gabriel que la pone para Brian Ferreira, gira el número 25. Entrega nuevamente para la posición de Gabriel, este para Gustavo Machado. Lo van a comer detrás por parte de Cáceres, pero la ganó con mucha fuerza Machado. La pone para Melazzi, le pica de León por detrás, pero va a cortar hacia el medio Melazzi. Le va a pegar Pizolari, gira, rebota en un hombre de cerro. Le queda ahora para Muga, Muga que la impulsa para Gabriel, se viene a Rambla. Ahí viene el centro de Gabriel, cargaron varios, viene sacando a Vero, le queda para Machado. Dominolen, ¡ah! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fantástico! Control de pecho del número 8, rebate con la de palo, se fue al ladito de palo. Y otra vez, otra pelota que pasa picando cerquita del árbulo superior derecho del guardameta Darío Deniz. Que la tirada controlada, Rambla sigue buscando, Rambla sigue intentando. Por ahora el arco no se le abre al pica piedra, pero sigue siendo mucho más en el partido. Pastas, La Nueva Pascale, Ravion, Serretino, Jockey, Recielo, Pastas Freitas y Empanadas. Con más de 30 años de experiencia, los esperamos en Dalvino Costa 45-05. A dos cuadras de Avenida Italia, teléfonos y envíos, 26-13-337-13, Pastas, La Nueva Pascale. Que pega largo ahora Gabriel de León, la frena al viento, le queda para Nicolás González, y para Emiliano Sosa, falta. Dice que no, largo y pronto. Ah, para mí fue falta, fue infracción sobre Emiliano Sosa, viene saliendo del fondo Rambla. Le pegan largo para Barreto, que se piensan que mide 1.90 más o menos. La tiene ahora el futbolista porque le va todo por aire. Juegan para Gabriel, Gabriel para Brian Ferreira, viene sacando como puede ahora la saga de Rambla. Va con todo Alan García, se juega de dientes apretados, con mucho nervio, mucho juego. Hay falta ahora de un hombre de Rambla. No me pida fútbol acá, venga. No, no pidan fútbol, de esta altura es todo garra entre el corazón. De esta manera se están jugando los últimos minutos de este compromiso, cuando aún restan 5 minutos y medio para que termine el partido. Cerro, es el tiempo que le resta para estar en primera a Rambla, se le está yendo el encuentro. La excepción, multiservicios, mecánica en general, alineación 3B, balanceo, comería, neumático, chantas, audio. No hubo licento, escaneo, dirección y borrado de fallas. Visitaros en nuestros dos locales, Grecia y Charcas. De lunes a domingos, de 8 a 22, buen cero largo, 1, 5, 4, 9, el teléfono 0, 92, 111, 6, 6, 1. La aguanta Nicolás González, la juega para Cócaro, la pierde solo, pide falta, que para mí no hubo. Va a salir del fondo Rambla, la juega Freitas, Freitas que la tira para Gorgas, pura Rambla Jr. Ahí se viene Rambla, la tiene Gorgas, apunta para tirarla contra el campo enemigo, recupera a Vero, a Vero que la viene jugando para Sosa, este es para Vero, tira, pega en Gorgas, se va a fugueras, repone Cerro otra vez que va a demorar todo lo que pueda. Vinos roceses, ya los conoces, el sabor de lo natural, está pensando en comer una buena torta frita, el lugar ideal es Pepe, el rey de la torta frita, en el puertito del Museo Clásicas y comada de 35 gustos diferentes, calidad, higiene y servicio, Pepe es el rey de la torta frita. 40 minutos y medio de la segunda parte, transmite Cristal, playoff por el tercer ascenso, entre Rambla y Cerro, aquí desde el Viera, la tiene Nicolás González, la va a guardar en el banderín del córner, pero viene sacando desde atrás el futbolista de Rambla, último en tocar fue González, por eso va a recuperar a Adriano Freitas para el conjunto Pica Piedra. Dos años del barrio, en Autoservice La Foca, tenés todo lo que buscás y con las mejores ofertas, en el cerro, Autoservice La Foca, en la clásica esquina de Perú y Bogotá. Dígame algo, veiga, falta de cuatro minutos. Está para el infarto el partido, sobre todo en los últimos minutos, donde se juega sin fútbol, pero con mucho templo, con mucha garra, buscando uno defender ese cerro, el otro atacar ese Rambla, pero por ahora las emociones no llegan a la Liera. Nuevo bar sudamericano, Pizzería, Minutas Comidas, el mejor competir al paso bar sudamericano, en la esquina de Carlos María Ramírez, Sirvera Hingarte, pedido sin cargo, 2, 307, 21, 35. Gorga juega la pelota al medio para Machado, gira bien en el círculo central, el número 8, la abre para la ubicación de Gabriela y se viene Gabriel, es un sombrero, va a la raya de fondo, sale muy bien Cáceres, para marcarlo conjuntamente con Cócaro, se quedan con la pelota, entregan hacia adelante para Matías Cabrera, va con todo Alex Vázquez, no llega, se le va a perder la bola afuera, es saque lateral para el conjunto de cerro, que está a tres minutos más descuento del ascenso. Barraca Piratas, todo para la construcción sanitaria, pintura al mejor precio, visitanos y comprobaros, tu casa nueva comprando en un solo lugar. Barraca Piratas, llama y vení, 2, 305, 38, 09. Autoservice, la nueva terminal, las mejores experiencias, ventas por mayor y menor, envío sin costo, 0, 97, 9, 16, 566, Autoservice, la nueva terminal. Hay infracción ahora sobre Muga, va a venir el tiro libre para el conjunto de Rampla, y bueno, bajan todos los camiones de Olímpicos llenos de gente, para ir a buscar este golpe de cabeza, 42 minutos y medio. Tenemos de la segunda parte, va a venir el centro, por parte de Machado, están todos absolutamente menos el arquero, y el futbolista de León, va a venir el centro de Machado, va a pitar el árbitro, va a intentar Rampla, conseguir el gol que le permita empatar la serie, estirar esto, un alargue, si no, cerro es de primera, 42 minutos y medio, pasado, se demora ahora la ejecución, porque el árbitro está hablando con Melasio, ahora sí da la orden. Bien, va a venir el centro de Machado, viene el centro de Gustavo Machado, cargaron varios, sacó una media, le quedó para Muga, se acomodó, tiró, pega a Alan García, viene sacando por aquí al lado Matías Cabrera, Cabrera que la juega para Milano Sosa, sale cerro, la va a tener todo lo que pueda, empujó de atrás, lícitamente Muga, se queda la pelota ahora para Alex Vázquez, este que la entrega para Gabriel, Gabriel para Gorga, este para Melasio, centro al medio, sacó Ramos, sacó Ramos con lo que le quedaba prácticamente, la juega para Pereira, Pereira para Cabrera, Cabrera que la pierde, recupera Machado, la juega mal Machado, la juega mal Machado, la echa fuera, saque de meta para Cerro, dale Claudio. Se equivoca Machado, debió mandar esa pelota al área, a esta altura y con lo que queda de partido, estamos en la falta de un minuto y medio más los adicionales, en mandar la pelota al área como dé lugar, a revolver, como decían los viejos amigos, hay que revolver, a Ramos le está quedando un minuto y medio, para lo que adiciona el árbitro, Cerro se ha encargado de hacer tiempo, seguramente tendríamos arriba de 5 minutos de edición. Supermercado Multieco, todos los servicios en un solo lugar, aceptamos tarjeta de crédito y tarjeta PIDE, siempre la decoración del paso de la arena, Luis Valleberres y Tonkinson, Supermercado Multieco, 23-12-40-40, Casa y Loplas, envases descartables, un lúes y hilos nylon, bolsas, piso seminílico, artículos religiosos y yuyos medicinales, Grecia 42-08, teléfono, 2-311-98-13. Levanta la pelota, Dennis, empuja claramente, Muga es tiro libre en campo, enemigo, para el conjunto de cerro se va a quedar y vivir en el piso, el hombre albiceleste ya lo intentan levantar de buena manera, la gente de Rampla, tenemos 44 minutos y medio. Impervico, azotea, fuego azotea y detrabajos en vertical, hidrolavado, restauración de fachada, revestimientos en yeso, instalación sanitaria, llamanos, 091-092-379, buscanos www.impervico.com.ui, Supermercado y mayorista Los Álamos, compras como quieras al precio que prefieras, mayor espacio, mejor servicio, más variedad y calidad, todo en un solo lugar. Estamos en Carlos Lineo 4735, Supermercado y mayorista Los Álamos. Va a venir el tiro libre para el conjunto de cerro, primero se va a venir el cambio, va a ingresar el número 2, el futbolista... Rodrigo Ferreira. Rodrigo Ferreira, muy bien en Rampla Junior, ya le vamos a comentar quién se retira, quién es el número 2 pero es delantero, Rodrigo Ferreira, también Pablo Lacoste, si no veo mal. El chaguero, sí, se va a ir Matías Chavero. Supermercado y mayorista Los Álamos, compras como quieras al precio que prefieras, mayor espacio, mejor servicio, más variedad y calidad, todo en un solo lugar. Carlos Lineo 4735, Supermercado sin docentes no hay educación, sin educación no hay futuro. Vipa la educación pública Penafe. Va a reponer cerro que demora lo más que puede, le va a pegar el futbolista Hamilton Pereira, la tiró el diablo, Hamilton Pereira lo más lejos que puede, casi a la calle, allá queda el botánico, saque desde el arco para Rampla. Sin casi, la mandó a la calle, una pelota que ya no retornará más saque el parque de cerro de Vitor Viera, porque se fue al Prado. Si, su socio, Faraça y tu suela, termina en cero, cambiate gratis en la Española, 1920, 1234, guaso7.com. Solma, fabrica y 20 insumos gastronómicos para panaderías, pizzerías, restaurantes, consulta por el 2513-5349. Solma, visita nuestro nuevo local, Your Room, de 600 metros cuadrados, en Vichenza, 29, 19. Y por otra parte, era la idea de Hamilton Pereira, porque aunque les parezca mentira, hasta ahora, no ha vuelto una pelota al campo de juego, recién ahora, volvió una pelota al campo de juego, la tiró un hincha de cerro, le pegó al cuarto árbitro. Ayola tan fuerte y lo acaba de denunciar. Y lo acaba de denunciar. Ahí lo va a mandar sacar. Ahí lo va a mandar sacar. Ofertas insuperables en Mercado de Carnes Nico, eximificada de calidad, dos giros, 500 pesos. Cogote, omita, 229 pesos. Iga, 259 pesos. Además, Angela, los viámpares y nuestra boutique de Carnes, marca registrada, Mercado de Carnes Nico, siempre en instrucciones, Cibeloni. Va a reponer Freita, ya la tira en contra de la mitad de la cancha, la busca entonces el futbolista, Rodrigo Ferreira, la juegan para Barreto, demasiado larga, se va a perder afuera, va a sacar Rample, o no, saca Alan García para el conjunto de cerro, porque el último en tocarla fue un hombre pica piedra. Ahí va a venir el saque de banda por parte de Alan García, tenemos 47 minutos ya, tenemos 47 minutos. La juegan al medio para Melazzi, la viene peleando ahora Nicolás Ramos, recupera Machado, Machado para Melazzi, Melazzi para Álex Vázquez, allá va contra la izquierda, la pone al medio para la ubicación, otra vez del futbolista Muga, Muga la levanta para Almirón que está de centro delantero, viene saliendo por la pelota, Nicolás González lo toma desde atrás, Gorga, se comete infracción, se va a quedar a vivir en el círculo central, muy cerca del ascenso cerro. Sí señor, y no sé cuánto adicionó el árbitro, porque no ha mostrado el cartel indicador. 6 minutos, 6 minutos, bueno, 6 minutos, para mí se queda corto, con todo lo que ha pasado, para mí se queda corto, porque se sigue dentro de la adición, todavía se sigue haciendo tiempo, veremos si adiciona algún minuto más el árbitro. El partido se juega en el cerrado, vamos por más inversiones, ahora la pública, aumentar la partida en vivienda, vamos por trabajo digno, Zunca, Pizzele, para el tiempo que se viene, nada mejor que Cintra la Gijonexa, acompañado un buen momento en familia o con amigos, Cintra la Gijonexa, con el respaldo de Bottegas Valente. Le pega largo, Lacoste tan lejos como puede, se va a perder afuera, se va a perder afuera, saca Rampla, la tiene Muga, la levanta como puede, tiene viento en contra, Rampla, y esto no es menor, golpe de cabeza, ahora que deriva para la ubicación de Barreto, la peinaba el Mirón, viene sacando con todo, Alan García, le queda para Hamilton Pereira, la va a aguantar lo que puede, no, la echó contra un costado afuera, allá la viene corriendo antes de que salga Muga, para no perder tiempo, la pone para Freitas, 48 y medio tenemos, Freitas, que la viene sacando nuevamente para la ubicación de Muga, Muga para Freitas, presiona Cerro con las piernas que le quedan, no puede salir Rampla, la levanta Freitas a campo enemigo, allá viene saltando ahora, el futbolista contra la mitad de la cancha, la Barretas, infracción, Complejo Deportivo, La Vaca Loca, cancha de cepe sintético, salón para fiestas, Barbacoa, pasan genial en un buen ambiente, Complejo La Vaca Loca, José Raúl Porto y Camino Maldonado, reserva 2.511, 42.12. Ahí va Rampla, que tiene todo en contra, el reloj en contra, la lluvia en contra, el viento en contra, pero igual pica piedra, viene centro al área, vienen sacando como pueden por parte de Nicolás Ramos, le queda para Hamilton Pereira, la pelea ahora Machado, Machado que la impulsa para Leonardo Melazzi, tiene que ir hacia atrás, ahí viene Rampla, Melazzi que la entrega para la ubicación de Muga, Muga que la va a jugar, ahora para Alex Vázquez, ahí la tiene Vázquez, apunta, tira centro para donde salga, viene a jugar Barreto, saca Nicolás Ramos, recupera Hamilton Pereira, mete fuerte, ahora Emiliano Sosa, recupera Cáceres, Cáceres que la juega al medio para Emiliano Sosa, ya no corre, el futbolista González ya no tiene pierna, Nicolás González, va contra un costado inteligentísimo, Emiliano Sosa, le comete infracción, Muga, tiro libre para Cerro, que está a un minuto y monedas del ascenso. Sí señor, y quiero destacar en Rampla a Muga, que ha corrido un infierno, que ha metido un disparate, que si me apuran acá no fue falta, fue inteligentísimo lo que hizo Emiliano Sosa, buscó el contacto y se dejó caer, corre los segundos, y Cerro acaricia ya la primera división del fútbol profesional. Rampla ha hecho un gran partido, pero le ha faltado la definición, no ha podido mandarla a guardar, y eso lo va a dejar en la segunda división, salvo que un milagro, al pica piedra lo salven en el último instante del encuentro. Barracas Piratas, es todo para la construcción, sanitaria, pintura al mejor precio, visitanos y confirmalo, tu casa nueva comprando en un solo lugar, Barracas Piratas, llamada y venía, al 2, 305, 38, 09, va a meter un cambio más el conjunto albiceleste, como para demorar un poco más las acciones, ahí va a salir Hamilton Pereira, ya le vamos a confirmar quién entra, lo cierto que estamos en tiempo cumplido, y le voy a pedir al querido Martín Juárez, que está en estudio, que me vaya buscando la marcha albiceleste, bueno, ahora lo quieren sacar rápidamente Hamilton Pereira, se deja caer Hamilton Pereira, ahora hay entredichos entre los jugadores, está nada, está segundo del ascenso, el conjunto de Cerro, está segundo del ascenso, el conjunto albiceleste, Danielo Núñez, ahí saltan los suplentes, termina todo muy picado, con toda la experiencia, Hamilton Pereira, cuando lo quiso sacar el hombre de Rampla, se dejó caer, va a venir el centro de Avero, ya lo va a confirmar Claudio, el cambio Trinidad es quien ingresó, en el conjunto albiceleste, va a venir el centro de Avero, vamos a ver si dan un minuto más, por ahora no, por eso saca Avero, ya estamos prácticamente sobre el final, lleva a pegar Matías Avero, se demora todo lo que puede, le dice que juega el árbitro, Emiliano Sosa para Avero, Avero que tira, pegan de León, se va a perder la pelota afuera, nuevo saque de banda para David Celeste, si vas a pedir un préstamo, pedí uno que te dé un respiro de Fusere, pedí tu préstamo ahora, y que empezá a pagarlo en diciembre, ingresá al fusere.com.oy o llamanos, 1, 9, 7, 4, somos Fusere. Viene la pelota para Avero, la impulsa afuera, mira el cronómetro, el señor Daniel Rodríguez, va a sacar Gabriel de León, se roba a ser de primera, se lleva el pito a la boca, saca Gabriel de León, la juega larga, para la ubicación del futbolista Almirón, recupera Cócaro, la echa afuera, hay otro lateral para Rampla, va Muga desesperado a sacarlo, los suplentes y los hinchas de Cerro, aquí abajo nuestro, de la cabina número 5, desesperados porque pita el final, viene la pelota para Alex Vázquez, se viene Rampla, levanta la pelota Vázquez, para la ubicación del futbolista Ferreira, Ferreira de media vuelta, juega para Alan García, todas las miradas para el árbitro, Daniel Rodríguez, pitó, Cerro, 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 el club atlético Cerro de primera, señores, explotan sus allegados aquí, se abrazan, hay lágrimas, también, en la mitad de la cancha, entre los futbolistas, un puñado de hinchas de Cerro, Caimino, acompañando a su equipo, festejan, señores, el club atlético Cerro, está escribiendo una página histórica, en su historia, porque hoy, acaba de dejar eliminado, a su archirrival, de la posibilidad, de estar jugando en primera división, y por contrapartida, el club atlético Cerro, nuevamente de primera, Claudio, señores, Cerro, retorna al círculo de privilegio, un equipo que tuvo, muchos altibajos, a lo largo del campeonato, enfrentando a un Rampla, que la verdad, hizo un papel dignísimo, después de un mal torneo de apertura, hizo una notable clausura, con un entrenador formidable, como Marcelo Suárez, pero no le dio, en el global, Cerro gana, 1 a 0, partido de ida, donde el futbolista, Emiliano Sosa, marcó la diferencia, hoy tenía que venir acá, a buscar un resultado, que le permitiera, mantener la diferencia, se defendió, con un accidentes, logró mantener, ese 1 a 0, no llegó a inquietar, prácticamente el arco, del guardameta, Adriano Freitas, pero Rampla, no pudo nunca, vulnerar el arco de Dennis, a pesar de haber sido, superior en el campo de juego, y Cerro ahora, festeja, allí todos abroquelados, en tres cuartos de cancha, rumbo a la zona de la casona, donde los albicelestes, celebran este festejo, donde celebran, este ascenso, a primera división, ahí escuchan ustedes, a través del micrófono, ambiente de cristal, el grito, de la gente de Cerro, disfrútenlo, Cerro es de primera, se retira Rampla, por ahora, todo normal, pero el albiceleste, vino a buscar un objetivo, y lo consiguió, Cerro, Cerro, estará, en la temporada 2023, en el círculo de privilegio, muy bien Claudio, entonces, como decías, sigue festejando, la gente de Cerro, y en la mitad de la cancha, ya se está preparando todo, para entregarle la copa, del tercer ascenso, que estaba en juego, festeja, los albicelestes, ya en minutos, vamos a irnos hacia abajo, a ver si podemos, rescatar alguna, entrevista, alguna nota, con algún actor, del conjunto, albicelestes, aunque, algo bueno, que está pasando, que en la cancha, están solo los jugadores, y los allegados, no han dejado entrar a nadie, y bueno, también, para que los jugadores, festejen este, merecido ascenso, por todo el esfuerzo, no solo de este juego, sino de todo el año. Sí, y algo para decir, no, hay un entrenador, que es Walter, que es, perdón, este, Daniel Olúñez, que la palabra, cada vez que juega, está en un club, la palabra Cerro, le cae muy bien, y su historia, en Cerro Largo, llegó para sustituir, a Elgardo Adilolfi, después que este, había sustituido a Walter Pandiani, y así, sencillamente, porque Cerro tuvo varios entrenadores, Pandiani había arrancado la temporada, después se fue, fue cambiando, fue mutando de entrenador, el conjunto albiceleste, hasta llegar a, el brasileño, Elgardo Adilolfi, que dirigió el clásico, en el olímpico, después, por una oferta, en el exterior, se marchó, cayó, Daniel Olúñez, y lo trae, nuevamente, a primera, la verdad, es que, Cerro, disfruta, de un momento bárbaro, desde lo futbolístico, no se puede analizar, porque acá, se hay que analizar, lo emocional, si fue mejor, Rampla, y poco le importará, a la gente, si jugaron mejor, y no pudo ganar, lo que importa, es que quien retorna a primera, felicitar a Cerro, por su retorno, al círculo privilegio, felicitar a Rampla, por la idea, de respetar, a los jugadores de Cerro, en su celebración, a los hinchas parciales, de Rampla, allá veo, en la tribuna de enfrente, lo que sería la olímpica, alguien desconsolado, llorando, por el no retorno a primera, pero esto es el deporte, señores, unos ganan, otros pierden, que todo sea en paz, como hasta el momento, se abrazan, los jugadores de Cerro, que están nuevamente, en el círculo privilegio, y seguramente, el año que viene, tendremos un Cerro, mucho más reforzado, mucho más equilibrado, esperemos ver un Cerro, como siempre hemos visto, en primera división, competitivo, y peleando por copas internacionales, pero hoy, celebra, en este tercer ascenso, el retorno a primera. Bueno, muy bien, entonces, sigue celebrando, el conjunto, albiceleste, y como decía Claudio, como decía Claudio, de más temprano, recuerden, que esto es un juego, recuerden, que esto es un juego, por suerte, terminó todo tranquilo, también lo digo, por la tristeza, del chico de Rampla, que está ya rodeado, por cuatro, correligionario, por decirlo de alguna manera, no se quiere mover de la tribuna, no quiere salir, está muy angustiado, pero bueno, es así el fútbol, es así el deporte, hoy el que festeja, es su vecino, es el club Atlético Cerro, siguen apilados los hombres, ahí cantando y festejando, todo lo que sea Celeste y Blanco, sirve para rebolearlo, por arriba de la cabeza, el club Atlético Cerro, va a jugar en primera división, como decíamos, hoy más temprano, en el partido, más importante, sin duda, en la historia, de estos dos clubes, ha sido para Cerro, no el partido de hoy, sí, el de una semana atrás, y la serie, en total por 1 a 0, con aquel gol de Emiliano Sos. Estás escuchando, Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay, 1470M, con un equipo de otro planeta, Mega 6 limitada, desde 1987 líder, en soluciones informáticas, para operadores de comercio exterior, vení por Cerrito 282, o visita nuestra web, www.megasay.com.uy, no salgas del barrio, en Autoservice La Foca, tenés todo lo que buscas, y con las mejores ofertas, en el Cerro Autoservice La Foca, en la clásica esquina de Perú y Bogotá, nuevo bar sudamericano, pizzería, vinutas, comidas, el mejor competidor, el paso bar sudamericano, elegida de Carlos María Ramírez, se deberán dar, de pedidos encargo, 2307-2145, Supermercado Montieco, todos los servicios, en un solo lugar, aceptamos tarjeta de crédito, y tarjeta MIDE, siempre en el corazón, del paso de la liga, Luis Palleverres y Tonkinson, Supermercado Montieco, envíos a domicilio, 2312-4040, Autoservice La Nueva Terminal, los mejores precios, ventas por mayor y menor, envíos sin costo, por el 097-916-566, o al 2311-6566, Casa Hidroplast, envases descartables, unúes, hilos, nylon, bolsas, pisos en vinírico, artículos religiosos, chuyos, medicinales, Grecia 4208, teléfono, 2311-9813, la instalación, multiservicios, mecánica en general, alineación en 3D, balanceo, comería, neumático, chantas, audio, núcleo, centro de escaneo, dirección, borrado de fallas, visitados en nuestros dos locales, Grecia y Charca, de lunes a domingos, de 8 a 22 horas, en Cerro Largo 1549, los teléfonos, 092-857-993, 092-111-661. Señores, a través del micrófono ambiente, de Radio Cristal, ustedes pueden captar, la celebración de la gente, albiceleste, yo creo que ustedes pueden escuchar, el cántico, pusieron un cartel que decía, tercer ascenso, lo deshicieron, le pasaron por arriba, lo rompieron, no sirve ni para la foto, pero bueno, Cerro celebra, con la copa del tercer ascenso, a primera división, ahí están saltando, los futbolistas, celebrando, en, prácticamente, al costado del campo de juego, sobre el círculo central, para, este, hacer alguna nota, ha bajado, nuestro querido compañero, Marcelo Pimienta, pero, ahí escuchamos, los cánticos, de la tribuna, es increíble, ¿no? porque, hay un portón de acceso a la cancha, y, a nuestro compañero, le dicen que vaya a dar, la vuelta al estadio, ¿ven? la verdad, Marcelo, a ver si te puedo tener, eh, ¿no te dejaron pasar, por la puerta, de aquí, de acceso a la cancha, contame? Claudio, no podemos pasar, el festejo de los jugadores, en la mitad de la cancha, ahora estamos yendo, por al lado de la casona, eh, vamos a ver, si, si por ahí, ingresar, o buscar a alguien de cerro, para tener, algo de entrevista. Bien, porque, yo veo, algún colega, dentro del campo de juego, este, o por lo menos, estaban haciendo algunas notas, tal vez en rayas partidarias, pero, veo, este, que hay gente, que no solamente pertenece a cerro, veo gente que, por lo menos, eh, más allá del cuerpo técnico, los fotógrafos, estaban dentro de la cancha, veo algún colega, como Fran Salud, por ejemplo, que ha entrado, entonces, no entiendo, este, guardia, que no te dejó pasar, eh, cuando perfectamente, podía haberte hecho, penetrar por ahí, y facilitar el trabajo, pero, la seguridad, que poco entiende, está para estar paradito, ahí como soldadito, sin saber absolutamente nada, de este negocio, eh, hacen mandaditos, no sé a quién, ¿no? Y el hombre que está acá enfrente, porque la verdad, si hay gente adentro de la cancha, ¿por qué no podía pasar el micrófono, al cristal, y quedar toda la vuelta al estadio, allá te veo, bajo agua, Marcelo, ahí ingresaste, perfecto, perfecto, bueno, ahora sí, te dejó pasar uno que, tiene coherencia, eh, el que te dejó pasar, se ve que, sí, tiene coherencia, y no, este queda acá, ahora sí, voy contigo, Marcelo. Perfecto, ahora sí, pudimos entrar, vamos a buscar algún futbolista de cerro, para poder hablar, tuvimos que dar toda la vuelta, bajo agua, entiendan, la agitación de quien les habla, después de relatar, todo un partido. Matías, vamos a ver si podemos hablar con Matías Savero, está saludándolo por mucha gente de cerro, Matías, tenés un segundito para Radio Cristal, bueno, felicitaciones antes que nada, eh, terrible esfuerzo, terrible partido esta tarde. Sí, sí, la verdad que sufrimos mucho, sabemos que es un clásico, los clásicos no se juegan, se ganan, y bueno, hoy nos tocó un partido entre Verado, supimos aguantar el cero, nosotros sabíamos que teníamos la ventaja ya del 1 a 0, y bueno, creo que fuimos justo vencedores, y bueno, ni nos merecemos el grupo, más que nada nos merecemos estar en primera. Perfecto, decíamos hoy más temprano, sin duda, debe ser el partido más importante en la historia de Cerro, vos que estás hace tiempo, ¿no? ¿Cómo lo vivimos? ¿Cómo fue esta semana? Sí, 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 la verdad que no hicieron saber eso, la verdad que nosotros con calma, obviamente con los nervios de lo que es jugar una final, con el clásico rival, y como te dije anteriormente, logramos el objetivo, que es lo más importante, y dejar hacer la primera división. Dale, gracias Matías, andás a festejar, felicitaciones. Matías Savero pasó por los micrófonos de Cristal. Muy bien, va a vender Jorge Bonel, el micrófono de Cristal, y ya venimos con más protagonistas, y ve a Líber Quiñones, ¿no? Bueno, los históricos del fútbol de la segunda división, goleador histórico del Racing Club de Montevideo, que llegó a Cerro, y logra otro ascenso, ¿no? habría que preguntarles si después tenés chance de acercarte, y dónde están los jugadores en su intimidad, a ver si puede chacar con Pablo Lacoste, por ejemplo, que ha jugado con el Quiñones, allí está saludando Quiñones a un montón, allí estuvo Darío Dennis, en fin, hay muchos jugadores. Dame tres o cuatro, Jorge, y vuelvo con Marcelo Pimienta. Nuevo barro sudamericano, Vicería, Minutas Comigas, el mejor cometido del paso, barro sudamericano, en la esquina de Carlos María Ramírez, y Rivera Endarte, pedido sin cargo, dos, tres, siete, siete, veintiuno, cuarenta y cinco. Vamos, Borjito. Sin docente, vamos, sin docente, sin educación, sin educación no hay futuro, vivo la educación pública, FENAPE. Dale. Estamos con Matías Cabrera, tenés un segundito, bueno, terrible emoción, Matías, también para vos, que sos un hombre de la casa, y justamente le decía, si son un abrazo muy sentido, que disfrute él, y gracias porque es de la casa, ¿verdad? Sí, 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 la verdad que sí, hice un trabajo bárbaro, se adaptó rápidamente, tenía poco partido, fuimos a sacar esto adelante, una felicidad, la verdad que siento una felicidad tremenda, muy emocionada. Bueno, perfecto, felicitaciones, y cómo se vivió esta semana, previo a este partido, muchísimo nervio, me imagino. Mucho nervio, mucho nervio, estamos jugando un partido, que va a quedar en la historia, nunca se había dado de esta manera, un clásico, una final para un ascenso, creo que era, era muchísimo, era muchísimo por todos lados, y la verdad que, una emoción tremenda, la verdad que, mucho nervio, mucho nervio, un nervio raro toda la semana, muy tensa, la teníamos que sacar, pero este equipo tiene huevo, y tiene, tiene ganas de salir adelante. Marcelo, muchas gracias, muy bien, muy bien. Marcelo, ¿sabes? Con el micrófono de Cristal. Bueno, ¿sabes qué? Si me lo habías puesto un minutito, Matías Cabrera, me hubiera gustado charlar con él, porque es el retorno de Matías Cabrera a Cerro, equipo que, lo mandó a primera división, hizo una carrera bárbara, y hoy retorna a Cerro, para devolverlo a primera, y no es un detalle menor, está emocionadísimo, está llorando, Matías Cabrera, aquí hubo estado en la cancha, pero seguimos, desde la cancha, convocando con los protagonistas, mientras tanto, 20 Jorge Bonet. Motos y más, service y reparación de motos, maquinaria de jardines, 20 de respeto hacia accesorios, service oficial de Celeste, te esperamos, ruta 87678, a pasitos del disco, 092-333-194, sin docente, no hay educación, sin educación, no hay futuro, VIP para la educación pública, Finapes, desde hace 40 años, en camino, Maldonado y Génova, Farmacia Héctor, en la esquina de la salud, gran stock de medicamentos, pañales, perfumes, regalos, pedidos y entregas a domicilio, por el 2-514-71-11, Supermercado Multiecto, servicios en un solo lugar, aceptamos tarjetas de crédito, y tarjeta Mide, siempre, en una vallada, Recitón, Quinson. ¿Qué tal, Marcelo? Estamos aquí con Cáceres, muy emocionado también, un hombre, un hombre del club, vos sin duda, lo viviste como hincha, todo esto que pasa, ¿no? No, yo le decía a un colega tuyo, recién, para mí desde chico, yendo a ir a ver a Cerro, lo viví dentro de juveniles también, lo que es la grandeza del club, nunca tuvo que estar en la B, la verdad, se vio a lo largo de todo el año, la gente que arrastra, en cualquier departamento, donde nos tocaba ir, siempre había gente de Cerro, hoy lo que se vivió en el hotel, fue maravilloso, el día que hizo, la lluvia, la gente siempre ahí, no le importaba nada, no importaba la circunstancia, y el objetivo se cumplió. Perfecto, ¿y cómo sigue este festejo? Me imagino que hoy no duerme nadie. Ni yo sé dónde vamos ahora, supongo que iremos para el Cerro, ¿no, Mati? Vamos para el Cerro, y esperemos que esté toda la gente allá, como tiene que estar, y que ahora el Cerro está en orden. Dale, muchas gracias, felicitaciones. Vamos arriba. Bueno, muy bien, también pasaba Cáceres, el Juberín Serrense, por los micrófonos de Cristal, la radio del Mundial. Muy bien, y ahí veo al zurdo Lamas, con dos jugadores más, haciendo un bailecito, póngase a bailar usted, que está bien físicamente. Dale, tan tarde, ponerme a bailar, todavía está cayendo agua, acá que ni le digo, pero bueno, lo importante es llevarle lo que se pueda, para toda la gente de Cristal, lo que fue este ascenso del conjunto, albiceleste, muy, pero muy festejado. Muy bien, ahí estaba entonces la palabra de los jugadores, está el zurdo Lamas, me encantaría, la verdad, retomar una charla, unos minutos más, como para cerrar el trabajo de zona de campo, con este Matías Cabrera, pero ya está con el zurdo Lamas, otro histórico del fútbol nacional, que se fue el defensor, vino a cerro, y volvió a primera división, dale Marcelo. Vamos con Andrés Lamas, que está rebosante, alegría, estaba haciendo un baile recién, ¿qué le decías? ¿A quién era tan crey, que no se podía retirar ahora? No, no, ya le dije, cuando se le llenó, le dije que no se iba a retirar, que le íbamos a llevar a primera, que esperara también que viene, que ahí iba a jugar en primera, después si se quiere retirar, que se retire. Y cumpliste, cumpliste y cumplieron tus compañeros, y eso es lo importante. Sí, la verdad, la vida es hermosa, porque te enseña cada paso, y a veces desde el anonimato, desde el acero, la importancia que le puede llegar a dar a una sociedad, uno va haciendo su vida, y llega a un lugar como cerro, que en lo personal nunca me imaginé, pero que me seducía, por eso, por ese sentido de pertenencia, llegué después de un gran problema que tuve en mi casa, fue un año duro, y alguien me dijo, el cerro te van a pasar cosas que nunca te pasaron. ¿Cumplió? Y se cumplió, se cumplió todos los días, y no jugué todo el año, tuve que superar esas frustraciones, que la experiencia me ayuda, porque ya las he pasado, de no jugar, de lesionarme, y luché contra esa voz de la sociedad, de mucha gente que me quiere, que me decía, ya está, pero yo adentro mío sabía que no, que yo todavía estaba, que no me podía ir con eso que pasó el año pasado, que ascendimos, porque yo nunca me sentí afuera de ese grupo, y el grupo me hizo sentir adentro a mí, a aquellos nueve que nos apartaron, y hoy, la oportunidad que tuve fue jugar ese partido que no me dejaron jugar, pero, por ahí más, más importante, porque, este fue el clásico más importante de la historia, Cerro lo ganó en sus 100 años, y lo devolvó a primera, así que, no me tocó jugar en todo el año, y me tocó estos tres partidos. ¿Qué te parece? El fútbol y la vida de la revancha siempre. La vida de la revancha, hay que tener ese fe, y simplemente, yo amo el fútbol, ese es mi motor, esto me hace feliz todos los días, y nada, soy una fortuna. Un segundito más Andrés, no sé si Claudio querés, comentarle algo a Andrés. Sí, si me permitís, primero, Andrés, Claudio Vega te saluda, felicitaciones por este ascenso, te estaba escuchando atentamente, imagino que estos tres partidos para vos, cargados de adrenalina, y con lo emotivo que es volver a jugar, después de un parate largo, con todo lo que habías pasado, tiene que haber sido para vos, una inyección anímica enorme, que te dice ahora, no me voy ni loco, el año que viene, sigo jugando, y quiero estar en primera. Sin duda, es lo que te decía, a veces a los ojos de los demás, ya sea porque tienen un estima, un prestigio, que no quieren ver, que no quieren verlo deteriorado, jugando en la B, o jugando en un equipo, que para ellos no es el que vos tenés que jugar, pero la gente no sabe, que la felicidad está en hacer lo que uno quiere de verdad, y yo quería jugar, y mi felicidad siga a entrenar todos los días, y después de esto, vamos arriba, ojalá, y quiero obviamente jugar en primera, y respecto a los partidos, los nervios más grandes de toda mi carrera, estuve en estos tres partidos. Y me imagino, me imagino, porque además, es como sentirte un botija nuevamente, dijiste algo al pasar, y con esto te cierro, y te dejo ir al vestuario, a festejar con los compañeros, no pude festejar en mi casa, me tuve que ir de mi casa, te referías a defensor, ¿seguís muy dolido con el equipo de Violeta? Festejé, yo festejé el ascenso, porque estuve en cada vestuario, al terminar el partido, en el Pichincha, porque era el lugar donde yo sí podía ir, no nos dejaban ir al estadio, una aberración que hizo esa gente, y no es defensor, porque quienes hicieron eso no es defensor, yo soy hincha defensor, y voy a seguir siendo hincha siempre, pero sí, me echaron de mi casa, porque el defensor es mi casa. Zurdo, a festejar, felicitaciones, y bueno, bienvenido a la vida. Historia de un club, tan popular, con tanto sentido pertenece como usted. Muy bien, te felicito, a festejar, y bueno, bienvenido de vuelta al fútbol, porque ahora es como un renacer del sur de Andrés Lamas. Bueno, muy bien, muchas gracias, así pasaba Andrés Lamas también por los micrófonos de cristal, ya se van retirando todos los jugadores de la cancha, creo que vamos cerrando desde aquí abajo, Claudio. Notable trabajo, notable trabajo nuestro querido compañero Marcelo Pimienta, quien ha presentado todos los reportajes, así Pimienta retorna a la cabina, y ya no se sigue mojando. ¡Fuera!